Quiero poder conocer a alguien con poder De arrebatarme el alma con una mirada Puedo creer a alguien con poder Y hacerme feliz que no le impure de nada Solo mi amor El verano entre tus labios Me ilumina cada espacio El verano en tu mirada Se me vuelve un cuento cada vez No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar Te daría todo Si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo Si mi alma que ahora es tuya Se pudiera ir contigo Para olvidarte de mí Para olvidarte de mí Hola amigos, bueno yo soy Dulce Y nada más quiero mandarles muchísimos besos Agradecerles todo su apoyo, todo su cariño Decirles que los queremos Y que sigan siendo rebeldes Nos vemos pronto Les, qué gusto conocerte Nada más quiero de verdad agradecerte Yo no sabía todo lo que has estado haciendo por el club No sabía que era la presidenta Pero quiero agradecerte con todo el corazón No tienes ni idea lo que significa para mí Además en este momento no me olvida